Hoy lunes de eliminación, venimos los tres de negro porque estamos de luto porque hoy una de las dos grandes protagonistas de estas, miren, va a caer. Hay una tensión en esa casa que crece minuto por minuto porque ya quedan menos habitantes y crecen las fricciones como la de Alisa con Cristina y la de Gisela con Alicia. Pues Gisela siente que Alicia se está metiendo entre ella y Pablo y entonces este asunto no le está gustando mucho. Mientras tanto, Gaby y Verónica se preparan para lo que podría ser su salida esta noche de la casa. Gaby Spanik le hizo un llamado a sus ángeles para que la salvaran y la dejaran quedarse, mientras que Verónica hizo lo propio para que sus fans la ayuden a no ser eliminada. Pero si comparamos los seguidores de Gaby, Gaby tiene 2.1 millones de seguidores versus 1.2 millones que tiene Verónica. Esto sumémosle a los fans de Aravena que quieren ver fuera a Verónica y los fans de Alicia que quieren ver fuera a Gaby. Esta votación, señores, va a estar muy complicada y usted tiene la última palabra. Ahora bien, si sale Verónica, ¿a quién querrá ver primero? ¿A Jorge Aravena o a su prometido Adrián, el que le dio el anillo? Yo creo que, como ha dicho yo, a Jorge. Jorge Aravena, quiero saber, de esta no te me escapas, Antonio, ¿quién crees tú que va a salir? No vengas con una respuesta diplomática. Esta noche lo vamos a saber, no, 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 Verónica, Verónica. Yo creo que Verónica, pero yo creo que Gaby, porque las fans de Alicia están... Bueno, esto lo vamos a saber esta noche, así que no se lo pierda, lunes a viernes 7, 6, centro por Telemundo, mañana el que pierda paga. Gracias.